Vamos a hablar justamente de Damián. Poneme a Damián en pantalla, a ver. Me cuenta que me corren la cara, que me ignoran. ¿Victimización? ¿Víctima o victimario? Esa es la cuestión, esa es la ley primera acá con Damián. ¿Víctima o victimario? ¿Por qué? Porque empieza a hablar a la casa, empieza a hablarle a las cámaras lo que hacía Frodo, lo que hacían muchos de los participantes cuando querían hablar de juego. Este señor sabe que el miércoles va a estar en placa. Y es el próximo. Yo lo dije, si este chico no es el líder mañana, el domingo se va y lo digo yo como que me llamo Roberto García Gutiérrez. Este chico se va. Si este chico no queda, no queda, sí. Si este chico no queda el día, mañana martes, como líder, este chico se va el domingo porque se la tienen jurada. Pero más que a otro participante, es prioridad en la casa, más que Florencia, más que Paloma, más que algunos de los viejos, se la tienen jurada. Está haciendo una campaña de ponerse en modo de todos me ignoran, nadie me quiere mejor, me como un gusanito. Una cosa así. Nadie me quiere, todos me odian. Como que se aleja, ¿viste? Se aleja de todos y se hace como el perro abandónico. Es como que está solito. Vamos a ver lo que dice. Escuchamos. Yo se los digo ahora. Siendo el martes 12 a la 1 y 49, este chico el domingo si queda en placa se va. No me da cuenta de que me corren la cara, que me ignoran o que no me prestan la misma atención que un país le prestan a alguno de los otros chicos que ya tienen más tiempo acá adentro. Pero esta es una nueva semana y sé que tengo que verlo todo. Yo el domingo no me quiero ir. Sé que el miércoles voy a estar en placa. Ahí ven, ya dice. Yo sé que el miércoles ya voy a estar en placa, sí o sí. Porque lo siento, porque lo escucho, porque lo veo. Mañana a la prueba de líder voy a tratar de dar lo mejor para poder zafar de esa placa del domingo. Y en lo contrario voy a seguir dando lo mejor. Pero si Damián está hace 10 días, pero si ni siquiera viste nada, Damián, pero... O de hecho enfocarme mucho más para poder zafar. Bien. Yo no soy una persona que... que me gusta chupar las medias o estar atrás de alguien por conveniencia. Ok. Creo que está a la vista. Sé que soy un poco solitario porque debería de adaptarme un poquito más por ahí a mis compañeros. Pero se me hace muy complicado acá adentro. No es lo mismo verlo por fuera que estar acá adentro. ¿Ven que se hace el estrategia? Se hace el misterioso, ¿viste? Como que habla con la cámara y dice, bueno, necesito ayuda de ustedes porque a mí me cuesta y a mí encima que me cuesta juntarme con gente, esta gente no me lo hace posible, no me lo hace fácil. Pero bueno, el loco no se integra. No es que la casa es complicada. Yo entiendo que los nuevos están... que los viejos, perdón, que los originales están un poquito reacios. Eso sí, es la verdad. Están un poquito reacios a incluir a los nuevos. Pero el loco pone un rechazo, un rechazo automático que también es complicado aceptarlo, ¿viste? Agarra el mate, se va solo y bueno, andá solo. Andá, pero andáte solo. Andáte, chao, amigo. Andáte. Yo entiendo que a los nuevos les cuesta unirse, pero a otros no les ha pasado. Él es así, su personalidad es así. Entonces, con lo que es él, hay que bancarse los beneficios y las contras que tiene juntarse en un reality donde tenés que relacionarte. Si vos sos un loco solo que te peleás con todo y bueno, quedate solo y vamos a ver si el miércoles la casa lo bota. A ver. Día uno. Ok. Ok. Día uno. Día uno. Así quedó el día uno. Y ahí entra. Ahí entra. A ver si tenemos acá como para ver el textual. El textual. Día uno de una nueva semana. Me ha costado mucho adaptarme. Sé que tengo que darlo todo. Sé que el miércoles voy a estar en placa. Mañana prueba del líder. Trataré de dar lo mejor para zafar. Comentarios de la gente. Ah, mirá, también. Otro comentario que la gente lo tendó de muy creído por el simple hecho de decir que Catalina se quedó en la casa este último domingo porque le pidió disculpas a él. Y ahí la gente vio que no le convenía irse. Pero Damián se autoadjudica el triunfo de haber dejado a Cata en la casa porque le pidió disculpas a él. ¿Sabes por qué Cata? Para mi punto de vista se fue esta vuelta porque estuvo re serena toda la semana. Claro. Se quedó porque estuvo re serena toda la semana. Muy tranquila y no solo eso que aparte después del... Agarró y me pidió disculpas. Claro, me pidió disculpas a mí como la gente me ama se quedó. Me da que es una versión más Sabrina pero recontra cancelable. Pobre Damián pero bueno, así está la casa. Lo están esperando con uñas y dientes. Ahí taca. Ahí para comerse en lo crudo el miércoles. Espero que no ganes y te vayas en domingo. Saludos. La producción Mira GH hace entrar a uno que habla solo y se hace el gran jugador. Otro que sabe que este año la cocina lo condena y va directo a la cocina. Un banana musculoso de mucho músculo y poco cerebro. De miles de gente que quiere entrar a GH eligen a estos fantasmas. Diez años de querer estar en GH y se va en la primera placa. Este pibe es un collage de varios jugadores. No tiene carisma. Me aburre. No puede terminar el video de verlo. Qué paja. Y después se atreven a decir que hace el juego de furia. Vamos a darlo todo en la prueba. Me importan más los que se llevan los que llevan en el día 91. Muchas gracias. 45 segundos lo escuché y me pareció una eternidad. Ay Dios 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 insoportable insoportable dicen por acá. Vamos a ver más comentarios de la gente que me ponía esto en Twitter. A ver profesión fantasma de profesión fantasma de profesión fantasma se podrá ser más fantasma se podrá ser más fantasma hasta le doy hasta le estoy tomando un poquito de cariño y me parece muy ridículo este pibe prefiero hasta incluso a Bigari hablándole a las cámaras saca saca este tiene su propio mundo un mundo imaginario no se dejan conocer vive en una realidad alterna como Florencia es hermoso este tipo me hace acordar a un ex y saben que una persona que no tiene amigos es peligroso saludos dicen por acá vamos Damián tenés mucha gente que te banca acá dice que tiene un poquito de miedo ahora arrugás que no era un picante este que no era que iba a bancar para enfrentar la cata a esta altura estoy viendo que furia se banca más las placas y los riesgos que estos cagones y eso que desde el principio la mandaron todos a placa pelito de merengue no te creemos aún nada infumable quiere hacer un combinado de furia y de ariel pero sin gracia cansada de copias baratas ponen acá lo mal que me caen los hombres cuando se hacen los pobrecitos ya pasó con tiago con el paisa con alan y el próximo es Damián bueno vamos a ver qué va a pasar con este muchacho por lo pronto así está la casa con el miedo y con las repercusiones de una nueva placa denominados del día miércoles